acolchar tu quilt con puntadas decorativas también puede ser otra idea para darles a tus quilts mucha textura y color te voy a enseñar este quilt lo hice hace ya tiempo y puedes ver que tengo por ejemplo aquí una puntada de hilvan puntadas de cruz puntadas para atrás tengo el punto de satín aquí y todo ha dado más textura peso al quilt y decoración en la segunda parte tengo el quilt baltimore un quilt baltimore pequeño donde también utilicé algunas puntadas decorativas para acolchar como puede ser la pata de gallo es muy fácil hacerlo pero debes de tener cuidado de cómo empezar y cómo terminar y en este tutorial te voy a decir cómo en el borde de esta quilt todavía tengo espacio para seguir trabajando el acolchado y voy a poner unas puntadas decorativas como puedes ver estoy marcando aquí una línea suavemente con un lápiz puede ser un lápiz para marcar telas y la ayuda de una regla como guía puedes hacerlo marcando las líneas o puedes hacerlo conforme vas guardando siempre la distancia de alguna costura o alguna puntada que hayas hecho previamente en mi aguja tengo una hebra de hilo para abordar tipo moliné de un color que puedes escoger al gusto y lo que voy a hacer era no tiene nudo meterlo de un punto que se ha avanzado en la línea hacia donde voy a empezar porque para que de esta manera me quede hacia adentro la hebra de hilo que no va a tener nudo una vez que llega aquí voy a hacer una puntada para atrás y estoy cogiendo nada más la la guata cuido de no llegar hasta abajo y voy a hacer una segunda puntada hacia atrás para afianzar el hilo en lugar de nudo como puedes ver ya puedo tirar del hilo bien y no no se sale ahora lo que voy a hacer una puntada decorativa que queda muy bien hecha en la puntada de cadena y voy a empezar a hacerlo como va a ser como acolchado voy a empezar a coser hasta atrás del quilt aquí puedes ver la aguja si asoma muy poquito pero si llegamos a verla paso el hilo abajo de la aguja y de esta manera voy a poder hacer la puntada decorativa dejando la cadena que sea como un adorno debes recordar que los hilos para abordar no tienen la la calidad para sostener las tres capas de tela de un quilt que va a estar en uso que va a tener constantes lavadas por lo cual sería conveniente yo poner aquí una una línea de acolchado normal y seguir así de esta manera voy a hacer otra puntada y podría empezar por ejemplo aquí a hacer puntadas dos tipo de de cruz y el truco es nos va a ayudar muy bien la guata para pasar y poder seguir haciendo las puntadas que tú vas a hacer todas las puntadas decorativas que quieras elegir vamos a hacer aquí tres y después vamos a hacer otras puntadas en cadena pero vamos a variar vamos a salir un poco de la línea y vamos a ir hacia el otro lado y vamos a salir hacia el otro lado de esta manera le vas a dar más visibilidad a a tu quilt puedes ir variando los colores puedes ir haciendo lo que tú quieras escoge puntadas decorativas que que no lleve mucho tiempo el hacerlo las puntadas más bien de tamaño regular y vamos a hacer otras puntadas aquí antes de que se me acabe el hilo de punto de cruz vuelvo a pasar en la guata hasta acá vamos a ver cómo se luce por la parte de atrás por la parte de atrás puedes ver que quedan puntadas y va quedando ya un acolchado muy bonito ahora cómo vas a arrematar vamos a rematar haciendo puntadas para atrás abajo en donde está la la última puntada y vamos a llevar la aguja abajo de las puntadas que hicimos una vez que ya la dejas dentro de la guata puedes cortar el hilo esconder bien la hebra y de esta manera ya quedaría ahora yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando el acolchado para terminar este quilt y como puedes ver las puntadas decorativas te van a dar otro recurso más para hacer tus quilts y que siempre luzcan muy bonitos y bien hechos muchas gracias por ver otro vídeo más por seguir mi canal y por estar siempre aquí apoyándome muchas gracias